¡Hola a todos! Bienvenidos a Carpool Korea, en Corea del Sur. Hoy les vamos a mostrar un pequeño review sobre el cruz 2013 de la Chevrolet. Es un carro muy elegante y especial porque fue diseñado en Corea del Sur, la carrocería y el chasis y el motor fue diseñado en Europa. El carro está en buen estado, no tiene ningún accidente. El carro posee luces de niebla. Vamos a conocer un poco el interior del carro. Asentos de cuero, lo hacen ver elegante. El carro es bastante espacioso. El carro es el cruce de Smart Key, así que vamos a encenderlo. Pueden ver el tablero con todos los elementos. Pueden ver el green, el cinturón de seguridad, las luces intermitentes, el tablero, aparte posee el sistema de navegación, el tratamiento funcional, y el aire acondicionado. Es un buen sistema de aire acondicionado. Además tiene urbex en el lado del pasajero y en el lado del conductor. Además tiene otros elementos como un calentador de sientos. La caja de cambio es automática. Las puertas en buen estado. Dentro de las ventanas eléctricas en buen estado. Podemos observar. Vamos a seguirnos en la parte de atrás para que puedan ver mejor el tablero. El tablero completamente. El volante es multifuncional, como pueden ver. Las luces. Las luces. Las plantas. Vamos a cruzar acá. Establero. Estoy en todo. En buen estado. Sistema de herramientas. El carro también puse. Un sensor de parqueo, como pueden observar. Vamos a revisar el motor. Cualquier consulta pueden comunicarse con nosotros a través de Instagram, Facebook, el WhatsApp, en inglés o en español. Nos vemos la próxima vez. Gracias.